Oscar Que indiferente estás Dime la verdad Me dices que estoy Con tu amiga Eso es mentira Son mis palabras Solamente pienso en ti En paz y en sol en mí Te demuestro mi gran querer Tú eres mi sincero amor Sin ti, sin ti Yo no puedo vivir sin tu amor Ven a mí, ven a mí Me hace falta tu calor Sin ti, sin ti Yo no puedo vivir sin tu amor Ven a mí, ven a mí Me hace falta tu calor Sin ti Sin ti, mi amor No puedo vivir sin tu amor Te entienden mi amor ¿Por qué no me hablas? ¿Por qué no me hablas? Indiferente estás Dime la verdad Me dices que estoy Con tu amor Con tu amiga Sin ti, sin ti Sin ti, sin ti Sin ti, sin ti Yo no puedo vivir sin tu amor Ven a mí, ven a mí Me hace falta tu calor Sin ti, sin ti Sin ti, sin ti Yo no puedo vivir sin tu amor Ven a mí, ven a mí Me hace falta tu calor Sin ti Un saludo A todos los medios de comunicación Gracias ¡Vamos a mí, ven a mí, ven a mí, ven a mí ¡Vamos a mí, ven a mí! ¡Vamos a mí, ven a mí, ven a mí, ven a mí! ¡Vamos a mí, ven a mí!